Puedes escuchar este y otros gags en Radio Ramen, todos los domingos de 5 a 7 de la tarde en Radio Ritmo Getafe, en el 99.9 de la FM. O escúchanos en directo y bájate nuestros podcasts en www.ramenparados.com Los aficionados parecen no estar muy de acuerdo con estos precios, ya que la edición anterior que llegó a España de la mano de Mangaline ofrecía los tomos a un precio de unos 7 euros aproximadamente. Y bueno, para saber qué opina el otaku de a pie, tenemos con nosotros a un aficionado que nos ha querido dar su opinión. ¡Buenas tardes a todos! Esto, tú eres otakuboy95, el que escribía cartas de protesta a Titecubo, ¿no eras japonés? ¡El mismo! Pero no, yo no soy japonés, soy de un pueblo de Fuenjirola. Y yo es que uso el Google, tanto para mis emails, para enviarle emails a Titecubo, como para mi fansub. Ah, ¿de verdad? ¿Tú? ¿Tú tienes un fansub? ¡Sí! ¡Se llamó Otaku Boy no fansub! ¡Y a qué es un nombre muy cundente! Pues a mí me cunde. Pero vamos a ver, Otaku Boy, a lo que venías hoy, los precios de Eglena, ¿tú qué opinas sobre estos precios? ¡Que son una mierda! Yo creía que iban a ser más baratos, versele han editado hasta 5 veces. Sí, pero no, pero no, han sido 4. Es que en Otaku Boy, en Otaku Boy no fansub, le hemos editado una vez, tras el desastre de Manga Line. Y claro, nosotros lo hicimos mejor que ninguna, y encima gratis. Así que lo consideramos otra edición más. Por eso el precio de Eglena me parece muy caro. Deberían de aprender de nosotros, que lo hacemos mejor y totalmente gratuito. Pues vamos a ver, ¿te comprarás o no el manga? ¿Yo? No, no, yo no compro mangas. Yo me quejo del precio de los mangas, pero yo no puedo comprar, que yo solo me compro gasapones. ¿Cómo? Que no lo he entendido. Es que a ver, yo te lo explico, ¿vale? Es que yo el manga y el anime me lo bajo por internet. ¿Y encima te quejas de los precios? Jopeta, pues ya sabes, es que si no te quejas no parece una oficina de verdad. Además lo de quejarse es parte de la gracia, y muy español. Entonces, no te vas a comprar ninguno, es lo que estás diciendo. Bueno, si los pusieras más baratos, igual me lo pensaba. Y seguro que no te gastarías en gasapones, ¿no? No lo sé, es que los gasapones chinos siempre son muy tentadores, ahí con el chico, con toda la espada, ahí re chulo. Bueno, bueno, ya. Gracias por tu valiosísima aportación. A ver si traemos otro tipo de gente al estudio, por favor. Yo no valgo como opinión contrastada. ¿Alguien lo ha hecho de aquí? Bueno, fuera. Me voy a fansubear. Me voy a fansubear con Google.